Como habíamos prometido, desde la comisión directiva habíamos organizado en virtud del Día del Empleo de Comercio y de que este año, por el aislamiento, no se puede hacer el agazaje, porque normalmente todos los años lo hacemos con una cena, y que vamos a proceder a sortear 40 monos de 5.000 pesos cada mona. Así que, bueno, vamos a empezar el sorteo y a todos los afiliados decirles un festividad que disfruten el miércoles y que esperemos que sea bienvenido este bono que va a ser de ayuda para todos. Así que, Sonia, empezamos con el sorteo. ¿Qué estamos? Ya están todos los bonos, adentro son 206 participantes, así que vamos a ir avisando y están en vivo las cámaras y el director. Pasando el... Transmitiendo el sorteo. O sea, el problema que están todos. Alanda Dayana ganó un bono de 5.000 pesos. El segundo bono, Lizarraga Sebastián. Bien. Otro bono corresponde a Bertinaz Silvina, de La Huella. Otro bono, Constanza Ezequiel. Luna Ricardo, de la empresa Racist Maderas. El otro afiliado, Spoti Alexis. Otro afiliado, Castelanín Ángel, de la empresa Bortolet. ¿Bortolet? Mi referencia Valeria. Mi referencia Valeria es de Chapulín Magla, ¿no? Sí. Un compañero afiliado, pasivo, sería jubilado, también Juan Carlos. De la empresa Gozo, de Rodolfo Gozo, Toya Juan Carlos. 5.000 pesos. Roda César, de Cotacaquil, Germán. Roda César. Ruiz Estefanía, de Serra, Ventre. Fenex Sergio, de la empresa Mood. Continuamos. Rivalora Carlos, también de la empresa de Fiege, Germán. Monti Luciana. ¿Pero en Valencia? Pero en Valencia, del Estudio Vera. Banzi Gerberónica, de Carreras, de Musajista de Automotaje. Bucdal Jéssica, de Estudio Serra. ¿Qué otro? Nizia Natalia. ¿De qué empresa, Maite, es Nizia Natalia? De Greta Argentina. De Greta Argentina. ¿Qué otro? Magier Muliano, de San Carlos Sur. ¿Qué otro? Mula Carla, de Saulier, de la empresa Saulier. Escúchense, Bastián. Seguimos. Martínez y Mariela, de la empresa Vera. Perdón, de la empresa Trata. Villalba Florencia, de Ciux. Manzanares Rubén, de Muro. Alanda Javier, de Andresa Martineri. Ostetele Estefanía, del Chaculín. Tadolino Carolina. Lenzi Viviana, de Valor y Mariano. Lenzi Viviana, de Valor y Mariano. Cassini Andrea. Santini Janina, de Cristina Martina. Campaño Diego. Matiu Chiana, de Valor y Mariano. De Valor y Mariano. Ana Rimelina. Florge排ia Factolina. Paporelo Mirta. La siguiente está oculta. Susan C. Jutey José María. Leticia Ana Lías. va el Mariano el último es Chul Alejandro es el último y acá estaríamos 40 bonos están todos, ¿no? bueno, todos estos beneficiados con los bonos de 5.000 pesos a partir de un mes pueden pasar ahora tirarlos en el horario de nuestra oficina que estamos de 7 a 15 horas espero que ya deben estar todos escuchando porque se había anunciado que lo íbamos a transmitir y que haya sido de bienvenida para todos para el fin de mes viene bien y que lo disfruten un saludo a todos y muchas gracias a ustedes por participar y por estar siempre con nosotros un feliz día para todos los empleados de comercio a pesar que no puedo hacer grandes cosas pero por lo menos pasarlo en familia así que de parte de toda la comisión directiva del sindicato agradecemos a todos y les mandamos un gran saludo ¡Gracias! ¡Gracias!